¿Tenés ganas de seguir conociendo nuestra tierra, nuestra gente, sus costumbres y este verde paisaje? Entonces, estás en el mejor lugar. Gracias por elegir Paralelo Turístico. Paralelo Turístico Bueno, mi nombre es Ana Brita Salin, estamos en Estancia Santa Catalina, con Lucero del Monte, que es mi emprendimiento turístico. Hace unos años decidimos abrir las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón para recibir a toda la gente que le gusta o que quiere incursionar o conocer lo que es la vida de campo y estar en contacto con la naturaleza y alejarse un poco de las redes, de la ciudad, de la gente. Es una vida diametralmente opuesta. La cosa sencilla, la cosa natural, sin mucho maquillaje, es lo que por ahí atrae a aquel que viene de grandes ciudades, buscando la vida real de la gente que está aquí en estos parajes, ¿no? Totalmente. Nuestro concepto es nosotros, familia, los recibimos como si fueran amigos, los atendemos, los acompañamos, los dejamos solos o tranquilos cuando quieren tener sus espacios de soledad o de estar solos y les brindamos experiencias, vivencias. Nos criamos acá y amamos esto y este lugar y nos encanta recibir gente. Entonces, un poco eso es lo que contagiamos cuando estamos y conocemos todo, todo el tema de los caballos, de la vida del gaucho. Nos pueden acompañar a buscar ovejas, a traer caballos, a vacunar a la hacienda. Entonces, les brindamos una vida de campo muy personalizada y es una atención personal. ¿Grupos de cuánto estamos hablando? Por ejemplo, de una familia o de grupos de amigos. Bueno, ¿cómo es el público que los visita? Es variado. Hemos tenido, arrancamos originalmente en el 2019 con personas europeas, muchos europeos, alemanes, suizos, franceses, que venían en parejas, en banda de amigos. ¿Cómo los contactan, por ejemplo, a ellos? Bueno, ellos vinieron gracias a Darío Gallardo, con el que hice contacto de Gaucho Argentino. Él fue mi mentor y éramos una opción más a lo que él ofrece, una estancia nueva. Y con él aprendí todo lo principal de esto, de esta actividad. La semana pasada vinieron tres días, dos noches, que yo pienso que es lo ideal para gente de ciudad, una familia de nueve, los padres y siete hijos. Y se quedaron encantados. Fuimos al Ábalos, hay un arroyo aquí cerca que se llama Ábalos. Anduvimos por el Pajonal caminando, por el bosque en galería de este arroyo. Salieron a caballo todo el día. Después el fogón, hicimos astroturismo porque de noche se abrió el cielo y fue lindísimo. Al no tener la luz de la ciudad, que hace como una nube arriba de la ciudad. Es muy límpido el cielo aquí. Así que... Y después los sonidos del monte, los ciervos gritando, los grutaú. Las sombras de los pájaros, los dormilones. Todo creía una magia. Y la luz de la luna, que empezamos justo la luna llena. Casi que podés leer a la luz de la luna. Así que estaban encantados. Así que sí, recibimos familias. Inclusive por lo aislado del lugar, ofrecemos para gente que quiera hacer meditación, escribir un libro, estar solo, tranquilo. O de repente, no sé, me imagino un retiro espiritual. O simplemente disfrutar una estadía de campo típica en Corrientes. ¿Y cómo es el sistema? ¿Ellos se cocinan? ¿O ustedes ya tienen el servicio completo con la comida? Bueno, por ahí, la propuesta, cuando venimos al campo, también estaría bueno contactarnos hasta con los sabores que tienen que ver con la región, ¿no? Mirá, siempre indagamos primero a ver qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Si son celíacos, si tienen alguna restricción alimentaria de algún otro tipo. Y ahí armamos el paquete, a medida. En general, nosotros ofrecemos all inclusive. Nosotros cocinamos, nos ocupamos de todo. Que el que venga, venga a disfrutar, sin horarios y a vivir un montón de experiencias, sobre todo de tipo natural, ¿no? Hay gente de Europa por ahí que está acostumbrada a otro tipo de lugar, ¿no? Que no le entra en la cabeza, no concibe la extensión que tenemos en Argentina, llegar a una provincia que por ahí está también un poco alejada de Buenos Aires, que es como el centro principal de atracción. Llegarse hasta acá y encontrarse con el sonido del viento, con todo esto. Bueno, suponemos que se vuelven más que deslumbrados, ¿no? Así es, se maravillan. Se maravillan ya cuando venimos por el camino, vienen mirando y no pueden creer que sea campo, campo, campo. Más de uno nos han dicho, esto parece África, porque es verdad, hay lugares donde este tipo de sabana, digamos, con los ñandubais, con los árboles que es limpio abajo, el espinal, brinda esa imagen, ¿no? Y yo muchas veces les hago las bromas, les digo, miren, miren, ahí aparece una jirafa. Pero sí, sí, se maravillan con esto del aislamiento, de la tanta naturaleza. Contanos cómo los contactamos, cómo podemos entrar en contacto un poquito con ustedes, mirar fotografías, bueno, saber los servicios, bueno, a la gente por ahí le encanta explorar por las redes y entendemos que hoy es la vida de comunicación más rápida y de alguna manera más eficiente, ¿no? Así es, estamos en Instagram como lucerodelmonte.tur y bueno, allí tenemos toda la información. Ahí hay un número de teléfono que se pueden comunicar por WhatsApp en principio, pero también se pueden hacer llamadas. El tema es que aquí a veces no hay mucha señal, pero bueno, enseguida nos contactamos y les brindamos toda la información. Bueno, gracias por recibirnos, por supuesto, invitamos a la gente que se vaya sumando a esta propuesta, por lo menos de despertar esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué siempre miramos por otro lado? ¿Por qué no miramos un poco para el interior de nosotros mismos y redescubrir nuestro litoral? A veces no en contacto con los grandes ríos, sino venir acá donde la naturaleza se abre y miramos el horizonte y solo vemos vegetación y cielo. Totalmente, son bienvenidos. Les recuerdo, bueno, lucerodelmonte.tur en Instagram. Y bueno, cuando quieran. Muchas gracias. Ya está disponible la app de Paralelo Turístico. Muy simple, muy liviana. Entra a Play Store y descargala para ver nuestro canal digital desde tu celular. Paralelo Turístico TV, la mejor programación turística regional.